Amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy vamos con este teléfono inteligente, es el Black X. Es un teléfono inteligente de Calais, esta compañía colombiana que tiene una oferta bien interesante en equipos electrónicos y específicamente en teléfonos como este, Black X de Calais. Vamos a ver el video. La apuesta es interesante de Calais, unos equipos que tienen buena configuración, interesante capacidad de almacenamiento. De entrada destaco esto, 256 de almacenamiento, 8 de RAM. Es una buena característica, pero pues vamos a ir entrando y curioseando todas sus características. Aquí la tenemos, una caja blanca protegida con un plástico y acá en la parte de atrás vamos a ver algunas de sus características principales mientras abro con nuestro cortador específico de unboxing y lo tenemos acá. Aquí nos dice absolutamente todo, la gran mayoría. Cámara frontal de 16 con Focus, esta tecnología que debe ser para enfoque mejor. Cámara principal de 4 lentes, 48mm, 5mm, 2mm, 2mm, con Super Night. También tenemos pantalla de 6,67 pulgadas HD+. También tenemos la posibilidad de una batería de litio de 5,000 miliamperios, reconocimiento facial de huella, memoria RAM de 8, almacenamiento de 256 y un procesador. Este es el procesador de 8 núcleos, el Helio P70. Un buen procesador para este equipo, muy, muy, muy gama, calidad, precio, que seguramente les puede servir a muchos de ustedes. Hablaba con los amigos de Cali, me decían que su apuesta es buena pantalla, buen almacenamiento y también un muy buen precio. ¿Qué nos encontramos primero en su caja? Saquemos primero todo. Por acá está el teléfono. Esto es cartones. En este cartón vamos a encontrar algunas de sus características en una bolsa. Vean que tenemos aquí pinchito para abrir ranura de tarjeta SIM. Y saquemos, saquemos y saquemos. Dejemos esto por acá afuera, que es el pinchito, y vamos a cerrar. ¿Qué tenemos en este caso? Vamos aquí con un cable, este cable que es de USB tipo C. El teléfono tiene USB tipo C y USB A para nuestro adaptador de corriente. Este es un adaptador sencillo que tiene USB A aquí. No hemos visto si tiene algo de carga rápida para nuestro equipo. Y vean algo interesante, y es que incluye los audífonos, algo que no hacen muchos de los fabricantes. Además con un diseño bonito, acá lo tenemos, delgados. Vean que son bastante pequeños y de cable 3.5 milímetros para conectar nuestro equipo. Ya les había mencionado el pinchito para abrir la ranura de tarjeta SIM. Y acá tenemos adentro de esto nuestro protector de silicona. Súper, súper importante para proteger y algo importante. Vean ustedes, y es que incluye un vidrio para nuestro Kalei, el Black X. ¿Por qué no va a ser tan sencillo que consigamos un teléfono de estos o un vidrio de estos? ¿Qué pereza salir, conseguirlo por aparte? Pues quizás que lo venga en la caja. Eso me parece muy bien, que es de silicona y vidrio para protegerlo. Y ahora aquí tenemos también una guía en la cual vamos a conocer varias de sus características. Una guía de inicio rápido, y eso es lo que nos ofrece en su caja. Aquí lo tenemos, vamos a sacarlo por acá. Un nuevo sticker negro que nos trae todas sus características, que nos las recuerda. Vamos a quitarlo con mucho cuidado. Y aquí ya lo tenemos. Acá tiene otro sticker en la parte de atrás. Vamos también a quitarlo. Y esto me gusta. Es una parte de atrás que es bastante suave. Es en un plástico, una protección bastante suave. Me gusta este material. Igual vamos a tenerlo protegido con su protector de silicona. La marca aquí dice Kalei. Estos bordes son redondeados, subir y bajar volumen, encendido y apagado. Arriba no tenemos nada. Un micrófono, ranura para tarjetas SIM, microSD, USB tipo C, 3.5 milímetros y nuestro parlante. Vamos rápido con el primer inicio de este Kalei Black X. ¡Qué rápido este primer inicio Kalei Black X! Muy, muy rápido. ¡Qué bien que comience de esta manera! No vamos a enredarnos con nada de esto. Aquí ya lo tenemos. Se ve bastante bien. Les decía su pantalla, esta pantalla que es de 6, por aquí decía 6,67 pulgadas para nuestro dispositivo. Vamos a ver aquí qué tiene en nuestro equipo acerca del dispositivo. Y tiene Android. El Android es la versión 11. Quizás pueda ser actualizable a la versión 12, la versión más reciente de Android. Varias de sus características. Vean que me parece interesante en esta capa de personalización que le pone Kalei a este teléfono. Nos resalta aquí que tiene modo retrato, que tiene sensor de huella digital, tecnología de reconocimiento facial, super zoom, tecnología de inteligencia artificial y un nuevo modo de navegación que lo que nos permite es, pues, por supuesto, navegar con gestos en nuestro dispositivo. Un equipo bastante práctico que tiene un precio en Colombia de 800,000 pesos colombianos. Lo pueden conseguir en tiendas Kalei, en tiendas al costo. Son de la misma marca, de la misma familia. Y en Colombia este teléfono cuesta 800,000 pesos colombianos. Aquí lo vamos a ver. Esos son unos 160 dólares aproximadamente. Eso lo podemos ver en un equipo que es cómodo, que es bastante práctico. Les decía, sus cámaras en la parte de atrás son cuatro lentes. El principal estamos hablando que es de 48 megapíxeles. Hay otro de 5 y otros dos de 2 macro y profundidad. El 50 debe ser un gran angular. Nos debemos encontrar por ahí. Y su cámara selfie, que es la de 16 megapíxeles. Kalei Black X. Un buen equipo, ya les dije el precio. Buena configuración. Sencillo, ¿qué trae en su caja? Hagamos recuento. Cargador, cable USB tipo C. Guía de inicio rápido. Protector de silicona. También tenemos un protector de pantalla en vidrio. Un pinchito para abrir la ranura de tarjeta SIM. Y nuestros audífonos. Kalei Black X. Espero que les haya gustado este video. No me siguen aquí en mi canal. Corriendo, vayan a dar clic en el botón de suscripción. Activen las notificaciones para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. También, compartanlo. Coméntenme por aquí. Y denle like a todos mis videos. Y si no me siguen en mis otras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. También en Kawaii. Y por supuesto, pueden ver más noticias de tecnología y de tendencias digitales en follow.co. Sigan ahí el enlace. Nos vemos en una próxima. Yo soy Iván Luzardo. Iván Osio. ¡Au! ¡Gracias!